En el Centro Nacional de Oxalmología, el Ministerio de Salud realizó este sábado una jornada de aplicación de tratamiento Abastin, la cual consiste en inyectar la retina del ojo para tratar esta afectación a través de esta técnica. Es una jornada de aplicación de Bebasizumab o Abastin para pacientes con retinopatía diabética en el cual tienen un problema de hemovitreo, que es la parte interna o del ojo, en el cual es como una hemorragia interna en la parte central del ojo. Y este tipo de tratamiento ayuda a que la hemorragia se detenga para poder realizar otro tipo de procedimiento como la servitrectomía al paciente con retinopatía diabética. Gracias a Dios primero y después a los doctores que van a poner mi manito en mi ojo. Es resina de azúcar que tengo. Los protagonistas desde muy temprano llegaron a este Centro de Referencia Nacional para tratar sus problemas de visión con los especialistas. Es importante porque en realidad que el que viene aquí es porque tenemos problemas de la visión. Y sí, en primer lugar pues le doy la gloria y la honra a nuestro Dios porque nos da la oportunidad de venir a este centro donde en realidad no se paga nada. Y Dios es primero. Y también al gobierno le agradecemos, a los médicos y a todo el personal que están funcionando aquí porque hemos sido bien atendidos. Esperando en Dios que volvamos a ver como antes. Ya no como cuando era uno niño, sino algo que sea. Esa es la esperanza. ¿Y qué le ha parecido aquí el trato, los servicios, todo? Todo, todo, gracias a Dios. En esta jornada fueron atendidos de manera gratuita 50 pacientes a quienes previamente se les han realizado estudios. La aplicación de este tratamiento tiene una duración de 5 minutos. Carla Torres, Multinoticias. Gracias por informarte con nosotros. Ahora te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido.